Noticia de última hora inesperado comunicado de Olga Moreno tras los ataques de Marta Riesco en Ana Rosa Quintana por Antonio David Flores. Tenemos respuesta de Olga y por primera vez se muestra bastante enfadada con todo lo que ha dicho Marta Riesco. Ha vuelto a recalcar, bueno yo creo que ha quedado bastante expuesta, ¿no? Antonio Rossi le ha recordado que ella sabía perfectamente que Antonio David Flores no iba a acudir al cumpleaños por una sencilla razón y es que le bloqueó el teléfono el miércoles. El cumpleaños, recordamos, fue un viernes. Con lo cual todo lo que vimos en el programa de Son Soles Sónega, esos lloros, esa ruptura en directo, no habría sido más que un montaje para ver si Antonio David volvía a su lado. Muy fuerte, ¿no? Esto es lo que le consta a Antonio Rossi quien también le ha preguntado por esas fotos de semana y ha dejado claro que era un montaje. Ella está dispuesta a todo y no va a dudar ahora en pasarse al otro lado para atacar a Olga Moreno y Antonio David Flores. Eso sí, Olga Moreno ha querido pararle los pies y mandarle un recadito a través del periodista Antonio Rossi. Olga me dice que a partir de ahora a ver si dejas de nombrarla y la otra ha torcido el gesto y lanzaba un órdago a Olga. Pues mira, la que no habla con ningún periodista habla contigo. Marta Riesco tiene ganas de guerra, tiene ganas de guerra. Ella no ha ido a supervivientes, ella quiere seguir reforzando su papel de periodista en Telecinco. Yo no me junto con los de Sálvame, yo no me junto con Jorge Javier Vázquez porque yo soy una profesional, pero una profesional que ahora está envuelta en una guerra con Antonio David Flores, es el que era su pareja hasta hace unos días y con su ex, con Olga Moreno. ¿A qué va a decir Rocío Flores a todo esto? Bueno, pues que los adultos solucionen las cosas como tienen que solucionarlas, pero a mí esto ya, sinceramente, ya no me parece una cosa de adultos, sino, bueno, pues otro tipo de situación. Olga Moreno, contundente. Es verdad, ella no habla, puede tener relación, puede aclarar determinadas cosas, pero es verdad que ni ha cobrado, ni se ha sentado, ni ha dado ninguna declaración a ninguna revista. ¿Podemos decir lo mismo de Marta Riesco? Pues yo creo que ha quedado bastante retratada esta mañana en Ana Rosa Quintana. ¿Y supervivientes? ¿Las veremos ahí juntas? Lo dejo ahí. Dejad vuestra opinión en comentarios, suscribiros, me gusta, campanita. Más en los siguientes vídeos, gracias por estar ahí.